En la vida hay amor tan terrible y ya no es posible cambiar lo que soy Muchas veces quisiera olvidarte Y no puedo dejar de adorarte Una angustia clavada al recuerdo me hiera el cerebro y pierdo la fe Sé que nada espero, pero yo te quiero Sin saber por qué Este amor salvaje Que llena mi alma entera Es ternura y coraje Como si yo tuviera enferma la razón Este amor salvaje Es ansia fuerte y loca De estrecharte en mis brazos Y de besar tu boca Con desesperación Luché por olvidarte Por vencer mi destino Y caí al remolino De la fatalidad Este amor salvaje Me causará la muerte Pero me importa poco Si volveré a quererte Allá en la eternidad Música 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 Luché por olvidarte Por vencer mi destino Por vencer mi destino Y caí al remolino De la fatalidad De la fatalidad Este amor salvaje